El pasado día viernes, donde Universitario recibía Rivadavia de Arroyo Cabral, partido que iniciaba la décima fecha en la zona B de este torneo que registró esta simulación según el árbitro principal y la cartulina amarilla. Ahí está, es amarilla, es amarilla y de allí, pero vea rápido, ¿vió? Le saca cartulina amarilla y de esa manera da la continuidad en el juego y el penal que termina marcándolo. Y esto es lo que ha tomado la diferencia, ¿no? Penal convertido, buena posibilidad para este Rivadavia por intermedio de Rodrigo. Bien pateado. Muy bien pateado, abajo. Rodrigo Santoni, ¿no? Tranquilidad también para definir, ¿no? Sí, sí, mucha tranquilidad. Remate que se va por arriba del travesaño en este tiro libre. Digo, no dudó el árbitro, me quedé con la sanción del penal. No dudó en sancionar el penal, pero no marcó penal y fue a atacarlo directamente al jugador, ¿no? Dos equipos que están peleando la clasificación, dos muy buenos equipos, ¿no? Dos muy buenos equipos que con esta victoria parcial de Rivadavia se estiraba esa diferencia a dos puntos de los que venían como líderes, caso de Colón y de Alem, siempre y cuando hablando de que esto fue viernes por la noche. Que es lo que buscaba el equipo de Marcelo Santoni, ganar para por lo menos estar ahí, muy cerca del puntero y meterle presión con esta victoria parcial, haciendo ancho el ataque, buscando por la izquierda en esta oportunidad. Plazo Campo, que obviamente sigue cada vez que se afronta el fútbol con poca gente, ¿no? Sea alumno argentino A, sea Liga de Villamarriense de Fútbol, todavía no ha tenido un marco imponente en lo que va de este 2013. Aquí está nuevamente. Yo creo que el último marco importante, Diego, fue el, hablando de Liga, ¿no? El último que jugó Alén en plazo Campo, la final con... Alén con Rivadavia. Con Rivadavia. Claro, que fue lo que fue. Con Rivadavia fue. No, Rivadavia, en torno de apertura pasado. ¿Se acuerda que muchísima gente y parte de Alén, buen marco de público? Creo que de esa vez en la Liga no se vio un, hasta ahora no se vio un marco de público importante. Bueno, así estaba entonces el resumen del primer tiempo. Vamos a la etapa complementaria con la victoria parcial de Rivadavia, uno por cero. Un universitario que necesitaba imperiosamente la victoria, porque de ahí en adelante, más allá que en esta fecha iba a tener jornada libre y la tuvo Atlético de Ticino, podía correr riesgo su clasificación. Su número puesto, que es el número 4, en esta zona B, porque quedaba, si perdía con 11 unidades y 9 tiene Atlético de Ticino. Estaba ahí, a un partido hasta de perder la clasificación. Entonces era también necesario conseguir la victoria ante un rival directo, porque está por encima de Universitario, que es rival. Claro. Y ahora está todo parejo. Queda todo parejo. Todos los equipos con posibilidades de clasificar, hasta por ahí, hasta los que están quinto, los que están siete, están cerca. Claro, hasta el 9 de julio de Pasco, por ejemplo. También que tienen posibilidades, debido a que faltan varios partidos todavía por disputar. Y que incluso debe jugar con los que están por encima de 9 de julio. Ya jugó con Colón, falta jugar con Universitario, con Rivadavia, porque con lo único que ha jugado, ya haber quedado libre, de haber jugado con Ticino, y de haber jugado con Colón, tenés que hablar, que te queda un buen camino por recorrer también. Lo tuvo Rivadavia para definirlo. Lo tuvo, lo tuvo para liquidar, exactamente. Aquí, al reproche. Todas, 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 todas jugadas de Rivadavia, ¿no? Que Rivadavia se encuentra sólido, ¿no? Sí. Ha encontrado rumbo futbolístico que quería Marcelo Santoni, no en este partido puntualmente, pero sí en los anteriores. No digo que en este lo haya encontrado, sino que ya lo viene rastrando al manejo del juego. Y tiene buenos jugadores. Sí, la verdad que sí. Tiene muy buenos jugadores, muy buen plantel. Ahí viene la jugada, ahí no lo pudo definir, y ahí sobre línea. No llega el primero, y el segundo define mal. Aquí viene la salida, ya después nos vamos al tiro de esquina. Después de haberse salvado en su valla también Lenko de Rivadavia, aquí se salva Universitario. De todos, de todas maneras, pero no pudo ampliar esta diferencia de uno por cero que tiene el parcial Rivadavia ante Universitario y el equipo local. En Plaza Balón de Selmo Campos, se jugó el viernes por la noche abriendo la décima fecha de este torneo de apertura. Que va a tener una buena jugada de colectiva, y ahí la mano. Fijate de un error en el despeje. Claro, queda aquí. El despeje corto, viene la jugada y el penal. Y el penal que termina sancionando. Mire, allí, clarísima la mano. Encima del rechazo que va para el medio, porque es una pelota que tenés que rechazar para un costado. Exacto. La ley de fútbol, ¿no? Los libros dicen, nunca para adentro. Siempre para afuera tenés que rechazar. Y aquí viene la posibilidad para cambiar el gol. También, tranquilidad para patear el penal. Y allí lo termina haciendo Lucas Baringo, un exjugador de Rivadavia. Bien pateado los dos penales, ¿no? En el mismo arco, arco que da espaldas a calle San Juan. Mirada atenta. Y se la termina tirando al otro palo elegido por el arquero. Estamos repasando las imágenes entonces de este partido entre Universitario 1, Rivadavia 1, por la zona B. Y es como decimos, ¿no? Donde raste muchos goles en el otro arco. Mirá, este es de Ferrer. Este es de Ferrer. ¿Qué es Ferrer? Y pega en la red, pero en la parte de afuera. Buena jugada había hecho Fede, ¿no? Muy bien. Quedó con todo el arco a disposición, pero bueno. Dejando y abriéndose el camino. Aquí se viene Universitario, que no tuvo contundencia, no generó mucho, pero tuvo esta. Y termina haciendo gol, pero posición adelantada en el rebote. Sí. Claro, ¿no? Mirá vos. Aquí la vamos a ver bien. Hay que mirar más al que le pega la... Cuando le pega, ¿no? Es allí donde sale la posibilidad de estar adelantado. En esa no. Aquí. En esta hay que ver. Está adelante. Acá es del rebote. Sí. Justito, ¿no? Pero poquito. Muy poco. Muy poco. Posición adelantada. Ahora, qué injusto hubiera sido, ¿no? Si Universitario hacía algo. Por lo hecho, durante todo el partido de Rivadavia. Un partido que lo tenía controlado, ganado y poder haber estirado la diferencia, lo terminan empatando. Y casi perdiendo. Y casi perdiendo. Aquí está el final del partido. Partido que se vio entonces...